Hola y bienvenidos a esta edición navideña de Dane Play, traído ustedes por Pedro en TV. Un programa dedicado al análisis de la música más caliente ahora y siempre. Yo soy Santagino Baladino. Y yo soy Nicole Dayan, y con nosotros hoy nos acompaña nada más y nada menos que... ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Frospero año y felicidad! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Así mismo, estamos muy felices de estar aquí, ¿verdad Nicole? Sí, nuestros amigos de BebolTV quieren celebrar, tú sabes, dándoles regalitos, sorpresas, entre otras cositas. Pero ni nada, como una Navidad con Bebol, ¿eh? ¡Claro que no! ¿Qué ustedes piensan de la Navidad, chicos? Bueno, es un tiempo festivo, celebrativo, lleno de comida, regalos, y uno ansiosamente espera la llegada de Santa Claus. Sí, sí, sí. De Santa, brother. ¡Claro que no! 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 El Sol y Adicto, Nabisco parece ser un disco... ¡Nibiru! En Nicaragua parece ser... ¡Nibiru! ¡Nibiru parece ser un éxito instantáneo! ¿Qué creen, muchachos? Bueno, para los que no sabían, Nibiru es el segundo disco de Ozuna, el primero siendo Aura, y este presenta como un estado de madurez de parte de Ozuna. Lo vimos este año montado en Tarim en los Latin Grammys, todo recortado, engabanado, escondiendo los tatuajes, y en verdad que cantando hasta también la camisa negra de Juanes. Esto puede presentar un paso hacia los artistas traperos urbanos, pasando hacia la cultura popular, cantando estas canciones. Le doy en total 5 Latin Grammys, un Lifetime Achievement, y 5 B-Wall con un poquito de nieve por encima, porque tú sabes, somos navidades. Mi madre, que mucho habla este nene. Estuvo larguísimo. Pero yo estoy aquí dando mi análisis de primera. ¡Qué sudante! Mira, fácilmente, Ozuna definitivamente que ya pronto va a estar cantando Boleta BN en Tarima. Y además de eso, definitivamente podemos ver que Ozuna se ha quedado con el mundo entero. Ha estado vendiendo completamente sus shows, sold out, uno tras uno tras uno. Durísimo. El definitivamente que, tú sabes, este tipo no hay nadie que tenga algo contra este tipo, este tipo el duro. ¿Verdad? Con la muerte de Kevin Fred. ¿Te acuerdan de eso? ¿Te acuerdan de eso? Kevin Fred, que su publicista, para el que no sabía, Carlos Bermúdez, es el publicista de Ozuna y por eso es que se fue capaz de estar preso, charlatán. Sebastián, Sebastián. Este tipo está loco para el carajo, perdonen, Sebastián. Bueno, ya que estamos celebrando la realidad, como mencionado anteriormente, nuestros amigos de Bolte BN les quieren dar unos regalitos. Así que, vamos a buscarle por ahí. Vamos a buscarle un regalito. No. Claro que no. ¿Qué qué? Un Nintendo Wii. Aceptable. Nadie usa como membro. Nadie usa como membro. Nadie usa como membro. Nadie usa como membro. Che. Que lleva aquí. Que broten las llaves de la cibertroqueta. Degrimos, loco. Tú no sabías sabido. Guau. Guau. Veo el tema, no te lo haces. Guau, gracias, gracias. Me encanta, me encanta. Me encanta. A ver. ¿Qué, qué, qué hay ahí, qué hay ahí? Vamos a ver. No sé... ¿Qué? ¿Qué te dieron? ¡Guau! ¡Nos habistados! ¡Nos habistados! No, 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 no. ¿Dónde está mi regalo? No, ¿dónde está mi regalo? Permiso, Sebastián, permiso, permiso, yo le escuché este disco y, mano, es como una transición para Harry Styles, el primero es el segundo disco de él, el primero siendo Harry Styles por, Harry Styles, ¿sabes? En este disco él se ve un poco más allá, ¿sabes? explorando sonidos psicodélicos, porque no estaba grabando. Sonidos psicodélicos, como Seven Orders, ¿verdad? ¿Qué curiosidad? ¡Mira, qué casualidad! ¡Wow, Harry Styles! ¡Qué bueno! El primero es que él también habla en las canciones, pero que todos nos sacan temas como el sexo y la tristeza. Depresivo, Seguir, yo puedo mencionar la tristeza y no hay nada más. Show familiar. Ok, pues punto es que este es un tremendo álbum de parte de Harry Styles, le doy todos los Grammys, porque él no es latino, todos los Grammys y todos los Beatles de este año, se lo di sin duda. Mira, definitivamente que yo escuché los dos sencillos de Harry Styles de su nuevo disco, Pine Lines, y qué experiencia más psicodélica, o sea, la experiencia más psicodélica que yo he escuchado en toda mi vida. Yo pensaba que yo estaba en una banda que hacía música psicodélica, pero definitivamente... Sí, es que no estás, es que no estás. Loco, pues... Harry Styles no es psicodélico. Yo definitivamente cuando escuché los dos sencillos de Harry Styles, yo dije, wow, o sea, este tipo está haciendo música psicodélica, o sea, la primera música psicodélica ha sido la de este tipo. O sea, definitivamente que este tipo está más grande que los Beatles, este tipo es un duro, honestamente. Definitivamente que nosotros tenemos que reescribir, Patrick. No, 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 olvídate de eso. Y Harry Styles, ¿qué es la que hay? ¿Por qué te sigues copiando ese E-more? Primero con nuestro, ¿verdad? Con nuestro estilo, como nos vestimos en tarima, y ahora haciendo música psicodélica. O sea, brother, ¿cuándo vas a parar? Eres una rata, eres faturo, eres un farandulero que venías de Juan Directo. Dios mío, ¿verdad? No, para estar Harrison Paul, quieres ser Harry Styles. Bueno, eso es todo el tiempo que tenemos por hoy. Gracias a E-more TV y les queremos desear unas felices Navidades. Juanza, Hanukkah y los que hayan... ¿Dónde está mi regalo? ¿Dónde está mi regalo? Esto es Dale Play, yo soy Nicole Daean. Y yo soy Salta Yerobaladino. Hasta la próxima. No, gracias a Cedihua por estar aquí. Buenos días. Buenas tardes. Y buenas noches. Feliz Navidad. Hasta la próxima. Ok, pues. Ok, ok.